Arrancamos con la información, pues resulta, mire esta gente que son los consejeros del INE, pues resulta que el papá de Lorenzo Córdoba, Arnaldo Córdoba, fue militante fundador de Morena, incluso pues totalmente diferente a lo que es su hijo, una gente que no tiene escrúpulos, que hace todo lo que sea para defender al INE, una institución que todavía menciona, nosotros no tenemos democracia en el ADN. Pues arrancamos con toda esta información, soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo y es que les llovió sobre mojado a Lorenzo Córdoba, pues el presidente Obrador lo menciona como un farsante, un inepto, entre otras cosas. Y señalando que luego después no se queje que lo están atacando cuando Lorenzo Córdoba parece candidato presidencial, está utilizando el recurso del INE para difundir un libro, en donde ya Aristegui ya se quita la careta y se pone de su lado con estas fotografías, difundiendo las mentiras en cuanto a la reforma electoral. Imagínense Aristegui que mucha gente había mencionado, era una buena periodista, era imparcial, ella se pone su bandera de imparcial, cuando no, está apoyando a toda esta oposición, apoyando a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. En esta sesión aparecieron varios traidores a la patria, también el achichincle de Ricardo Monreal, el gibran. Pues arrancamos con esta información y dice lo siguiente. Y es que mire cómo esta gente es tan mañosa, agarrándose del INE, ahora que todavía son consejeros electorales, se van a hacer una gira por toda la república para infundir el miedo en contra de la reforma electoral, para que no toquen sus privilegios. Lo están agarrando incluso como actos anticipados de campaña, como si fueran los candidatos. Ahí tienen, lo que no esperaba es que el periodista Álvaro Delgado lograra increpar a Lorenzo Córdoba con estos cuestionamientos de que él se habría reunido con su secretario ejecutivo, que es Jacobo Molina, junto con Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano en la casa de ellos, para planear, hacer chanchullos, hacer cochinadas en contra de Morena. Y mire cómo es tan cínico que por fin lo está aceptando Lorenzo Córdoba y claro, señalando que pues lo están espiando, así como en su momento se le destapaba este audio en contra, discriminando a los grupos originarios y se enfocaba en señalar que era muy grave porque le habían filtrado estos audios, le habían seguido las llamadas. Imagínense, lo habían espiado, hombre. Pues el presidente Obrador, al ver todos estos señalamientos, claro que le dijo sus verdades, es un farsante, un funcionario sin principios, totalmente diferente a su padre, que yo lo conocí, que era mi amigo, que incluso fundó Morena. Esto le dolió mucho, mucho a Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar. Él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo. Hay otros peores. Yo lo lamento mucho, porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional, mi extraordinario. Pero, pues, así suele pasar, ¿no? A veces, con los hijos, con los nietos. Acuérdense del hijo de Morelos, y así, muchos otros casos, ¿no? Él, este, no tiene ideales, no tiene principios. Y también demuestra que no, los grados, los títulos, son sinónimo de cultura. Pues ahí lo tiene, ¿no? Familia le dio duro y tupido. Y todavía le dijo que era un racista, y afirmó que el INE está tomado por un bloque conservado. Pues mire al papá de Lorenzo Córdoba, Arnaldo Córdoba, a quien hizo alusión el pequeño acomplejado de Calderón. Fue padre de Lorenzo Córdoba, fue luchador social y fundador del partido Morena 100% Amlover. Ahora que dicen que las personas no tenemos democracia, los que estamos apoyando al presidente, que somos morazos, que somos, pues, ninis arrimados sin estudio. Imagínense, Lorenzo Córdoba a eso le dice a su padre. ¡Qué vergüenza! Y así como el pueblo mexicano, pues, ni siquiera, o sea, le ganó la ambición, le ganó el dinero. Y hizo a un lado el ejemplo de su papá. Mira lo que mencionaba el papá de este consejero lacra. Contundentemente, sin el Estado no se hace nada. El Estado tiene una función organizadora de toda la vida social. Por eso, desde un principio estuvimos todos claros, ¿no? Nuestro movimiento busca, precisamente, transformar al Estado para rescatarlo, para volverlo a ser un instrumento de efectivo gobierno de la sociedad. Es que este es el problema. El poder del Estado es inmenso. Y cuando se queda en manos de unos cuantos, ya no estamos en presencia de un verdadero Estado. Estamos en lo que tú has insistido que es una oligarquía. Y una oligarquía es un sistema en el cual una élite es dueña del poder y de la riqueza. Y excluye a todas las demás claves sociales. De manera que el poder enorme que tiene sobre la sociedad, únicamente se utiliza para enriquecer más y más a esta élite. Pues él lo tiene, imagínese, fue maestro en la Universidad del Presidente Obrador. Ahí lo tienen entrevistando al papá de Lorenzo Córdoba. Pero este señor no quiso seguir el ejemplo. Veamos cómo Lorenzo Córdoba habla en tercera persona y acepta ante Álvaro Delgado, que sí se reunió clandestinamente en la casa de Alejandro Moreno, de su ejecutivo, secretario ejecutivo con Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, tal como lo habría revelado Laida Sanzores, para que después no vengan a señalar que estamos diciendo mentiras. Todo lo que se ha revelado con Laida Sanzores es verdad. Los mochos que recibieron magistrados, los pluripac, etcétera. Y con este cinismo todavía menciona que no hizo nada malo porque él es autoridad electoral y se puede reunir con quien se le dé la gana, imagínese. Mire cómo incluso intenta Ciro Murayama decirle, ya vámonos, compa, que nos están señalando cosas que no tenemos que decir. El 3 de marzo del 2021, usted se reunió de manera clandestina en el domicilio del secretario ejecutivo con los presidentes de los partidos políticos. Eso ya lo reconoció el presidente de uno de ellos. ¿A qué obedeció esa reunión y por qué fuera del ámbito institucional? El presidente del INE ha tenido múltiples reuniones, tiene siempre por definición reuniones con los presidentes de todos los partidos políticos. Yo tengo comunicaciones, algunas se han hecho públicas en virtud del espionaje y de prácticas ilegales seguramente, otras no. Ojalá y algún día se hagan públicas también las comunicaciones que he tenido con los presidentes de Morena, por ejemplo, para que se vea que, pues no lo sé, a lo mejor en el futuro, ojalá y el espionaje, ojalá y se desaparezca. Pero eso es algo absolutamente normal. Me he reunido con presidentes de partidos, de todos los partidos políticos en mi oficina, a veces en lugares públicos y a veces en lugares privados para poder mantener esa comunicación. Y por cierto, en ese mismo lugar me he reunido con el actual presidente Morena en alguna ocasión. ¿En la casa del secretario ejecutivo? No del ex. ¿Del consejero ejecutivo? No es del ex secretario. Pero es honesto. Ya te respondí, Álvaro. Yo entiendo lo que quieres hacer, pero no. ¿Es honesto? Sí, claro que es honesto. Porque no es oculto. ¿Consejero usted? Como lo ven familia, ¿no? Se pusieron ahí muy bravitos, no soportaron los cuestionamientos. Pues ahí está familia, la información. Ya lo sabe, si le gustó, dejen los comentarios que le pareció. Y nos vemos hasta la próxima.